¡Qué trudo cordial amigos y bienvenidos a más información de último minuto! Aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. En medio de un discurso que estaba presentando el mandatario de la potencia del norte hace pocas horas, Joe Biden recibió la información proveniente de territorio sirio, que involucraba a las tropas estadounidenses, en una serie de ataques recibidos en una base militar ubicada en campos petrolíferos de Alomar. Según se ha podido establecer las acciones contra las fuerzas norteamericanas fueron intensas. Todo indica según la información que está entregando el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Los ataques se llevaron a cabo mediante vehículos no tripulados, conocidos como lo kamikaze furtivos y misiles de crucero lanzados a baja altitud, como se los contaba. El presidente de la Nación del Norte, fue avisado hace pocas horas de lo que estaba pasando inmediatamente. Tuvo que interrumpir su discurso y ser trasladado al centro respectivo para realizar las consultas pertinentes sobre lo que estaba aconteciendo con las tropas del ejército en Siria, para asimismo tomar las decisiones operativas sobre el terreno. Según se está informando por los medios occidentales, se llevaron a cabo ataques contra objetivos controlados por la nación norteamericana. La denominada Resistencia Islámica en Irak anunció este lunes, que atacó con drones dos bases militares estadounidenses en el este de Siria, informa APE. Se detalla que fueron afectadas las bases cerca del yacimiento petrolífero de Al-Omar, en la provincia de Dar el Zour, y cerca de la ciudad de Al-Sadadi. Por el momento, Washington no ha hecho comentarios oficiales sobre el ataque. Además, la misma jornada, la denominada Resistencia Islámica en Irak reivindicó el ataque, que contra la base estadounidense de Al-Tamf, en Siria, recoge al Mayadeen. Recientemente, se han intensificado los ataques contra instalaciones militares estadounidenses en la región. Así, el pasado domingo, un ataque con cohetes Katiusa fue perpetrado contra la base de Ayn al-Assad, en Irak. La jornada del lunes, el mando central de EU, Zencom, comunicó que, el ejército estadounidense destruyó dos aviones no tripulados de ataque unidireccional cerca de las fuerzas estadounidenses y de la coalición en el suroeste de Siria antes de que alcanzaran sus objetivos previstos. Desde el Zencom aseguraron que, vigilan atentamente la situación en la región y tomarán las medidas necesarias y proporcionadas para defender a las fuerzas estadounidenses y de la coalición. Ojo amigos a unas declaraciones que ha hecho un alto mando militar de las FDI, que dice tener pruebas de la presunta implicación del país persa con los atentados del grupo más que causó más de 1.200 fallecidos y más de 200 secuestrados el 7 de octubre. ¿Quién lo está diciendo? Es el general de división Michael Ereisten, veterano comandante que realiza funciones con el Comando Sur de Israel en las FDI. Dice, que los que perpetraron estos actos estaban bien entrenados y que estaban bien equipados, pero que definitivamente, se pueden ver pruebas de la participación de Teherán. Lo dijo en una reunión con altos mandos y con periodistas internacionales que duró más de 45 minutos, y en donde estuvieron mostrando imágenes que ocurrieron el 7 de octubre, y que ha desencadenado la situación que ustedes conocen ahora entre las FDI y el grupo terrorista AMAS. Según el funcionario militar israelí, dice que no se puede extender mucho más con las pruebas que han recopilado, pero que pueden entender y dejar entrever lo que en su defecto es que quieren vincular al gabinete de Raisi, con su supuesta colaboración con las acciones de AMAS en Israel en apoyo militar y financiero. De otro lado de la información, las brigadas Qisam, ala militar del movimiento palestino-jas, que gobierna en la franja de Gaza, pusieron en libertad a otros dos rehenes, a quienes pretendían entregar a Israel hace tres días. Según un comunicado publicado en el canal de Telegram del grupo, nosotros, las brigadas Qisam, con la mediación de Egipto y Qatar, liberamos a dos rehenes, sabiendo que el enemigo se ha negado a recibirlos desde el viernes pasado y ha ignorado hasta ahora el expediente relativo a la liberación de los prisioneros, dijo el portavoz del brazo del movimiento, Abu Obaida. Según el texto, el vocero subrayó que Jax tomó esta decisión basándose en consideraciones convincentes y humanitarias, a pesar de que el país hebreo vio ocho veces el procedimiento de transferencia de rehenes acordado con el Cairo. Por su parte, la agencia noticiosa MENA informó de que los rehenes liberados, dos mujeres, llegaron al cruce fronterizo de Erafe, situado en la frontera entre la franja de Gaza y Egipto. El 20 de octubre, el movimiento liberó a dos ciudadanas estadounidenses cautivas, por motivos humanitarios. Un total de 53 personas, entre ellas, fallecieron por los bombardados de la aviación israelí contra las ciudades de Han Yun y Sirace, en la franja de Gaza, informó la cadena de televisión al-Hazeera citando a una fuente médica. Ojo amigos porque en las últimas horas, un alto comandante de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria del país persa, ha lanzado la siguiente advertencia para las FDI. En el contexto de la situación entre el grupo AMAS que lidera Gaza y el ejército de Israel, ha advertido que el ejército de Irán dispararía misiles a territorio de Israel si fuera necesario, según lo está publicando el diario Irán Internation, que también ha informado que el comandante Alfada, ha declarado que algunos consideran que una que con misiles es el curso de acción más práctico, asegurando que llevarían a cabo esa tarea sin dudar y si es requerida. Además ha dicho que esta acción no la determina el sino el mismo ejército de la Guardia Revolucionaria. La semana pasada recordemos que Faddafi ha dicho que Israel enfrentaría otra onda de choque por parte de los frente de resistencia islámica. De otro lado el ministro de Defensa de Israel, Joan Galant, ha dicho que la operación para neutralizar a AMAS podría durar hasta tres meses. Ha dicho que en términos de los operativos de las maniobras al final del día, nada de entedra a las fuerzas de defensa de Israel, diciendo que esta sería la última operación del ejército de Israel en Gaza. Además, se sabe que las fuerzas de defensa de Israel ya están listas para llevar a cabo la operación terrestre en Gaza. Según Defensa de Israel creen que para alcanzar los objetivos del AMAS, la operación debe de concentrarse más pronto de lo que se ha previsto. Dicen desde el gobierno de Netanyahu que lo que se busca es destruir la infraestructura de grupo terrorista de AMAS. Y han prometido eliminar a toda la organización después de 16 días de ataques con los F-16 que están bombando a Gaza. Y los ataques que siguen en territorio de Israel por parte del grupo Hezbollah desde el Líbano. Según se destaca, las FDI ya están reforzando la frontera con el Líbano pero se concentran la mayor parte en la zona de la franja de Gaza y los batallones que están destinados a la operación terrestre que están a la espera de la orden por parte del gobierno de Netanyahu. Se sabe que las FDI han hecho incursiones esporádicas en las últimas horas sobre Gaza a nivel terrestre para luchar contra grupo armados palestinos. Y que los guardeos se han realizado sobre sitio donde se concentra facciones del grupo AMAS y se conoce que el ejército de Israel sigue atacando objetivos estratégicos del grupo SHI en el sur del Líbano. De otro lado, en la región de Zaporozye, unidades de las Fuerzas Armadas Rusas repelieron con éxito un intento de militantes ucranianos de abrirse. Paso en dirección a las aldeas de Verboboye y Novo Prokopovka, dijo Vladimir Rogov, presidente del movimiento público de Estamos Junto con Rusia. Según él, las tropas rusas no solo lograron resistir el intento de invasión, sino que también lanzaron un contraataque. Para practicar cómo apuntar posiciones enemigas, se utilizó el sistema de lanzallamas pesado. 2. Solnsepectos 1A, que permitió a las tropas rusas capturar aún más varios bastiones de militantes ucranianos. Vladimir Rogov destacó el éxito y la decisión de las acciones de las unidades rusas, confirmó que también se llevó a cabo un contraataque en la zona de las aldeas de Priyutnoye y Poltavka en dirección Bremetsky. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado en su discurso de anoche a la nación la intensidad de los combates en los alrededores de las localidades de Marinka y Abdibka, donde Rusia sigue lanzando numerosos ataques para conquistar más territorio en la región oriental de Denetsk. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha querido recordar que la agresión de Rusia a Ucrania continúa, a pesar de haber desaparecido de las noticias, por la urgencia del conflicto entre Israel y Hamas. Se siguen bombardeando objetivos civiles. Por lo menos ha habido 18 muertos en los últimos días, las estructuras siguen siendo destruidas, ha señalado tras el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE. Además, el informe diario de la inteligencia británica de este domingo considera probable que entre 150.000 y 190.000 rusos hayan muerto o quedado permanentemente heridos, mutuidos, desde que empezó la explosión a gran escala en Ucrania, en febrero de 2022.